Música 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 Saludamos a Estudio en Guayza Desde Huancayo De la familia Caballón También saludamos a Vanessa Guayza, Guayza, Quisté Siempre por Andagua en las apuritas Saluditos desde Lurín Para Vladicito Guía Vamos a Engreiro ¡Gracias! 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 Saluditos para Brominji Música Música Vamos agredido Música 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 Saludamos para Hasta Paloma Alegre para la Familia Rojas Música Música También un saludito para Vladecito Guía La familia Guía Alcarras Siempre por Buriñao Música 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 No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes, no te aguantes, no te aguantes Ya ves mi calle te amo No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes No te aguantes, no te aguantes, no te aguantes ¡Gracias! ¡Gracias!